¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy nos encontramos en Motofaz, que es el nuevo distribuidor que tiene CFMoto acá en Guatemala y que mejor que Julio Rodas, representante de CFMoto para que nos dé toda la información. ¿Qué tal Julio? Qué gusto tenerte aquí en Pasión por las Motos. Gracias Sonia, buenas tardes, gracias a ustedes amigos de Pasión por las Motos por siempre darnos este apoyo y el seguimiento para poder llevarle a todos los amigos motoristas las novedades que estamos teniendo con nuestra línea CFMoto. Les cuento que nuestra marca en su plan de expansión y de estar cada día más cerca de nuestros amigos y usuarios de una motocicleta, hemos estado expandiendo nuestra red de distribuidores y hoy nos encontramos precisamente en uno de los nuevos distribuidores que tenemos de nuestra marca. Precisamente estamos en las instalaciones de Motofaz en la avenida Incapié 571 de la zona 13, a dos cuadras únicamente del acueducto, donde ustedes pueden acercarse a conocer también todas las unidades y toda la familia de motos que tenemos en CFMoto. Además la tienda está muy bonita, está muy accesible, súper fácil para que todos nuestros amigos televidentes vengan a conocer todo lo que tienen aquí de CFMoto. Julio, cuéntame, ¿hay promociones para este mes? Porque yo escuché que los precios están increíbles. Sí, gracias por la pregunta. Te cuento de que seguimos con los precios de Bono 14, decidimos extenderlos todavía durante el mes de agosto. Adicional a ello, pues nuestros distribuidores también cuentan con el beneficio de poderle ofrecer a todos los clientes que adquieran su motocicleta CFMoto durante el mes de agosto y septiembre, el ingresar al sorteo de una NK 150. No se desolvide amigos, agosto y septiembre todos los clientes que compren su moto entran automáticamente al sorteo de esta motocicleta que se llevará a cabo a mediados del mes de octubre. Excelente, todavía tienen tiempo amigos televidentes para que vayan a comprar su motocicleta y puedan entrar a participar y ganarse esta preciosa motocicleta. Una invitación a todos nuestros amigos televidentes, Julio, para que se acerquen a las agencias de CFMoto y por supuesto aquí a Motofast. Sí, los invito a todos a que puedan llegar a nuestras tiendas a conocer a toda la familia de unidades que tenemos en CFMoto, los esperamos con los brazos abiertos en Plaza Obelisco, en Majadas, en nuestros nuevos distribuidores autorizados por CFMoto para distribuir nuestras unidades que sería Calzada San Juan, séptima avenida de la zona 9 y por supuesto Motofast en la zona 13 de la ciudad capital. Muchísimas gracias, continuamos con más de Pasión por las Motos.